El Centro de Rehabilitación Otra incidencia más del terror Para legislar el partido de diputado Será con su credencial, etc. Aquí le tienen cerrado, bloqueado a la gente Y ese es el mensaje que están dando Cerrar la Asamblea Nacional en este día simbólico Porque pretenden que sea, como anteriormente lo quiso hacer Somoza Que sea conculcada por un partido político Y es lamentable Un partido político, el partido salinista Que tiene gente muy buena en su interior Como también había liberales en la época que tenían gente muy buena Un partido que incluso se ha involucrado en eventos heroicos Un partido en el cual creímos en su dirigencia Cuando llamaron hace 12 años a que le diéramos una oportunidad Y creímos en eso, y no por preventa Porque Nicaragua necesita reconciliación y necesita trabajo Pero esto lo que evidencia es el terror que tienen a la gente Aquí hemos venido desarmados Aquí vemos que han puesto candados Pero este candado Este candado que pretende de esta manera encerrar y conculcar la autonomía y la soberanía del pueblo Que pretende cerrar las instancias públicas de la población Evidencia el gran temor que tienen en medio del tremendo poder que han conculcado Así ocurrió con Somoza Y quiero decir, aprovechando lo que decía también el hermano Víctor Hugo Nosotros llamamos a los compatriotas Que según los obispos Y según lo han dicho incluso familiares Se han alzado en lugares, en Pantasma, en otros lugares A que utilicemos las vías cívicas Nosotros llamamos a hermanos a no abandonar el país Como el exalcalde, excelente alcalde de Nueva Guinea Que se vio obligado, forzado por las presiones con su familia A irse de Nicaragua Nicaragua vale la pena Y Nicaragua, sin lugar a duda Va a ser en poco tiempo un país de bienestar Va a ser un país con prosperidad ¡Gracias! ¡Gracias!